Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros una plantación de arganes, en este caso son dos fileras, y fijaros como en esta época del año, ya a finales de abril, principios de mayo, los suelos empiezan a secarse y poco a poco los árboles de argán empiezan a desarrollar muchísimas brotaciones nuevas, así como también en esta época empiezan a madurar sus frutos y a abrir sus flores. Entonces, fijaros, esto es una plantación que se realizó hace entre 5 y 6 años, se sembraron arganes que tenían entre un año y medio y dos años, y en tan poco tiempo, tres años después, fijaros como ha desarrollado los ejemplares, un porte muy alto, fijaros este ejemplar que tiene entre 6 años y 7, tiene ya un tronco totalmente formado, tiene gran cantidad de frutos, así como también está desarrollando muchísimas floraciones. Aquí podéis ver otros ejemplares y fijaros como en este caso, gran cantidad de árboles están desarrollando muchísimos frutos. Fijaros aquí, este ejemplar que está cargadísimo de frutos, y es un ejemplar que tiene entre 5 y 6 años de edad. Tuvimos una nevada hace unos cuantos meses y se rompió la rama principal, esta parte, una de las ramas principales, y nosotros hemos dejado una nueva brotación aquí para sustituir la rota. Pero si no, hubiera tenido el doble prácticamente de frutos de los que os estamos enseñando ahora, ya que hay una rama que se rompió totalmente. Fijaros en este ejemplar que tiene entre 5 y 6 años, la gran cantidad de frutos que tiene a lo largo de todas las ramificaciones. Y así, pues, y lo mismo con el resto de la plantación. Son ejemplares que tienen entre 5 y 6 años de edad. Han crecido muy rápido, ya que se sembraron cuando tenían dos años y no llegaban a los 60-70 centímetros de altura. Y ahora, tres años después, pues han desarrollado un tronco muy grueso, una parte aérea muy bien formada, así como también ya están desarrollando gran cantidad de frutos y gran cantidad de flores. Son arganes que se adaptan muy bien al entorno mediterráneo. Y fijaros como después de tres años, desde que se sembraron cuando tenían dos años los ejemplares, fijaros como ahora, tres años después, ya tienen un porte totalmente formado y están produciendo gran cantidad de frutos. De esta forma podemos concluir que los árboles de argán en entornos mediterráneos se adaptan perfectamente, así como también en una edad muy temprana ya empiezan a desarrollar gran cantidad de frutos y de flores. A los cuatro años, desde que germina la semilla del ejemplar, ya empiezan a desarrollar gran cantidad de frutos y de flores. Estos ejemplares se sembraron cuando tenían dos años y ahora, tres años después, pues ya tienen un porte muy desarrollado, un tronco principal muy bien formado, así como también gran cantidad de frutos. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.